Luego de haber agotado todas las instancias de diálogo con los propietarios de chancherías que existen en el sector Alto Chatuyaco, los mismos que estarían contaminando hace muchos años la quebrada de donde se abastese de agua el distrito de Juan Guerra, el alcalde de la localidad pidió al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y a la Autoridad Nacional del Agua realizar una pronta intervención, ya que no han logrado que estas personas en un corto tiempo se retiren del lugar. Sí, es un problema diría yo que se viene arrastrando desde hace muchos años, entonces no ha habido una autoridad de repente quien ponga las cartas en el asunto y tome acciones. Nosotros el día 7 de septiembre hemos presentado dos documentos, uno dirigido al administrador del local de agua, el señor Proctor Delgado y el otro dirigido a la oficina centralizada de la OEJA San Martín, que depende del Ministerio de Ambiente. Pero antes de eso nosotros hemos estado visitando algunas chancherías por el sector, pero no estaban haciendo caso a las recomendaciones, entonces estaban arrojando directamente al río Chateaco, que es nuestro frente principal de captación de agua para el distrito. ¿Estamos viendo entonces que estas chancherías ubicadas en este sector están botando sus aguas y se utilizan a qué lado? Sí, directamente, directamente. No tienen una planta de tratamiento o algo que aminore su su incidencia, o que aminore su toxicidad, por qué no decirlo, hasta que llegue al río. Esta quebrada es para nosotros importante y dependemos de nuestra población. En realidad hay varias chancherías, pero básicamente vamos enfocando en uno, en una chanchería en especial, y aquí hemos hecho la área responsable de medicamentos, está acá el ingeniero en el presentado, los informes, las fotos, de la inspección que se hicieron ahí. Aquí están, son chancherías más o menos comerciales. No son chancherías de repente que tiene el agricultor, el vecino, dos, tres chanchitos, que lo hacen a veces críen para navegar. No es chanchería, son para comercializar, para comercializar a nivel de escala mediana, por qué no decirte. Asimismo, el burgomaestre Juan Guerrino indicó que han realizado varios operativos, incluso han verificado que no cuentan con autorización para su funcionamiento. Dijo que esas chancherías son de pequeños empresarios que piensan que al estar en sus chacras pueden hacer lo que quieren, pero están equivocados. No, no tienen ninguna licencia. Se han estancido ahí porque eran chacras, antiguamente de ellos, pues, y creen, pues, muchas personas a veces no tienen conocimiento de la ley, creen que mi propiedad puede hacer lo que yo quiera, y si pasa el río por mi chacra, yo dispongo del río como me da la gana. ¿En algún momento has conversado con ellos? ¿Los has citado para hablar con los pacitarios? Sí, efectivamente hemos hecho situaciones a través de la oficina y medioambiente para conversar, pero algunos vienen con ánimo de conflictar, ¿ve? No vienen con ánimo, ya saben, porque anteriormente seguramente los decían, pero, como digo, no se tomaba capta en el asunto. Pero nosotros no queremos actuar de manera arbitraria. Se ha citado, se trata de conversar y convencer. Mira, septiembre no se ha hecho ninguna mejora desde que se empezó a conversar con ellos. La Suarce dijo que este problema les ocasiona gastos económicos, puesto que al captar agua contaminada deben comprar muchos insumos para que la ciudadanía tome agua tratada. Si esas chancherías no estarían asentadas cerca de la quebrada, ahorrarían presupuesto. Y es un delito ambiental. Aparte, es un gran riesgo para la población. Exacto, y eso es lo que nos cuesta a nosotros dar el mantenimiento, el tratamiento en nuestro agua, pues una vez llegado a la fuente, al reservorio, nosotros tenemos que dar un tratamiento, tenemos que bajar, tenemos que meter antihongos, antibactericidas, entonces cuesta un poco más el tratamiento de productos de estas chancherías ilegales que están asentadas en la parte alta. ¿Esa es la única fuente de agua que tienen ustedes para agradecer a la población? Tenemos dos fuentes de agua, la principal es Chatiaco, Chatiaco, y la fuente complementaria del Pucayaco, que es más distancia de la cual casi se capta por Belo Horizonte, pero es nuestra captación principal, y el ALA nos ha autorizado como fuente alternativa o complementaria del Pucayaco, y Chatiaco pues la principal, tenemos que cuidarla, así no sea, lo principal es un delito y nosotros tenemos que actuar ahí. ¿Y el ALA y el ALA ya tienen conocimiento de esto, de este problema que tienen ustedes aquí con respecto? Efectivamente, nos hemos hecho ya nuestros informes ahí, para que también... ¿Esa es la respuesta del Senado? Estamos esperando, está en proceso, estamos esperando. ¿Hace cuánto tiempo han presentado? El 7 de septiembre, aquí está el documento del 7 de septiembre, pero esto ha sido previo a un diálogo convencional a situaciones, agotando las instancias. Es más, nuevamente vinieron a uno de los propietarios, es decir, que les esperamos, pero son cosas que no pueden seguir esperando, si ya tanto tiempo ni antiguas elecciones se hicieron, los cargos, estamos en septiembre, ¿eh? Debíais tener la previsión. Para, tiempo para que, por ejemplo, sus residuos, efectos, humanas, también lo mandan directamente a su hijo, sino que, pues, o sea, quieren tiempo para que hagan su puesto, su plan de tratamiento. Finalmente, espera que el OEFA y el ANA actúen de inmediato, porque están cansados de esas personas, se burlen de la población y de las autoridades y sigan cometiendo delito ambiental. Pero la lectura del comportamiento que precede indica que ya se han agotado las instancias respectivas y que van a ocurrir en el mismo alargar, postergar. El área de fiscalización de la municipalidad no ha habido... Efectivamente, efectivamente, la de fiscalización, por eso nosotros tenemos que asumir o hacer los procesos respectivos para que no nos denuncien por abuso de autoridad. Nosotros quisimos ya irnos a cerrar y actuar. Mi ministro, usted está muy preocupado por ese tema, ¿no? Porque están contaminadas las aguas de donde se escapan para agua potable. Definitivamente, no, no es posible que siendo la razón principal del agua, el uso del ser humano se esté usando o malogrando. Y el agua de chateaco lo tienes que cuidar porque es un agua que poco a poco va disminuyendo su caudal. La fuente de captación para agua de clínico, ¿está más arriba o más abajo en qué parte de las chucherías? Es más arriba, pero tenemos dos fuentes de captación. Entonces, hay una parte donde le afecta también esa parte. Incluso si no fuera en la fuente de captación, también sigue siendo un delito contaminar directamente al río. Porque hay vecinos más abajo que usan el agua.